Hola amigos, estamos en Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz. Yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar una mermelada de piña con nopal. Van a ver qué cosa más deliciosa y muy nutritiva. Lo único que necesitamos son dos tazas de piña fresca picada en cubitos. Nada más desechan la parte fibrosa del centro de la piña y usan todo el resto de la pulpa en cubitos. Tres cuartos de taza de azúcar, una cucharada de limón, de jugo de limón. Este va a ser menos de un limón, o sea tal vez la mitad o un poco menos. Esto ayuda a conservar la mermelada, no es nada más por el sabor, es para que no se llene de hongos y además ayuda a cortar un poco la baba que tiene el nopal. Y vamos a necesitar un par de hojas, un par de pencas de nopal cortadas en cubos pequeños. Y puede ser un poquito menos, pues como es un poco relativo el tamaño, mídanle tres cuartos de taza ya picado y eso es lo que necesitamos. Lo único que tenemos que hacer es colocar la piña en una olla honda pequeña y aquí vamos a agregar también el nopal, el azúcar y una cucharada del jugo de limón nada más. Y vamos a calentar y a dejar que todo esto se emulsione muy bien durante al menos media hora, hasta que vean que ya tiene la consistencia que buscan. Este va a estar todavía un poco aguada, después de 30 minutos o 40 minutos, la apagan y la dejan enfriar porque luego se hace más gelatinosa cuando se enfría. Así es como queda nuestra mermelada. ¡Qué rico! Vamos a probarla con un trocito de pan. Esta ya la refrigeré un ratito, también después de dejarla enfriar porque fría sabe mejor. Maravillosa y a los niños les va a encantar para que les den también cosas saludables como el nopal y la piña. Muy fácil de hacer en casa, también pueden hacer unas empanaditas de piña con nopal y van a ver cómo vuelan. Esto es todo por hoy Cocina al Natural, gracias, hasta la próxima.